Los tamales son plato fuerte, plato principal, pero para el postre, hagamos unos tamales dulces, te van a encantar. Para la masa se pide a la tortillería esa masita de las tortillas de maíz, normal, aunque algunas tortillerías ya te venden la masita para tamal con maíz quebradito. Y como a lo salado se le va a poner su mantequita de cerdo, ¿qué tanto? Un cuarto por cada kilo de masa, y por cada kilo también, una cucharada de polvo para hornear, para que agarren un poquito más de volumen durante la cocción, y un toquecito de sal para realzar los sabores. Sí, a pesar de que la masa es dulce. Y para el dulzor, un tercio de taza de azúcar por cada kilo de masa. Y empezamos a amasar muy bien. No empiecen con que, ay, es mucha azúcar, te va a dar algo, cuídate. Toma en cuenta que esto es el postre, te vas a comer uno o dos nada más. Y eso que estoy seguro que antes ya te echaste como unos siete de rajas, unos dos de rojo, perdiendo la cuenta con los de chicharrón y de cebrada. Así es que relájate, no das una tormenta en un mazo de agua. Ya mezclado esto, para medir la suavidad, agregamos un poco en la mano y deslizamos. Esta no se tiene que agretar, ya solo saborizamos con un poco de canela en polvo, trocitos de nuez, coco rallado, acomodamos arándanos y uvas pasas, todo hasta el gusto, y volvemos a amasar bien. Ojo, si quieres más húmeda la masa, con más cuerpo, puedes agregar almíbar y dejarla más aguadita. Las hojas para tamal se dejan reposando en agua más o menos unas dos horas antes de trabajarlas, esto para que agarren flexibilidad. Que pasado ese tiempo, las sacamos para que escurran. Para el relleno de los tamales, cortaré algunas rodajas de piña en almíbar en trocitos, y de igual manera, durándose en almíbar. ¿Y saben qué otra opción tengo más para rellenar? Ate de sabores. Los encuentras de guayaba, de membrillo, o putifruti. Solo hacemos bastoncitos con ellos. Igual, ya encuentras en cubitos. Que por cierto, esta idea me la dio Malay Burguet, de Francisco Imadruco Huila, a la que le mando un abrazo. Gracias por el tip. Que como ves, también va a ir queso crema en esto. Rebar un poco. Que por cierto, eso que escuchas es una olla ya con unos tamalitos de carne con rajas, que estoy cocinando para toque y sazón. Ahí en una chancita te das la vuelta para verlos. Sigamos con los de dulce. Y ya para armarlos, agarramos un poco de masa. Ojo, por la parte lisa de la hoja, lo rallado, esos borditos, van hacia afuera. Esto para que no se te pegue la masa. Solo unta muy bien por esa parte de la hoja, y coloca de relleno lo que se te pegue la gana. Haciendo combinaciones a tu antojo. Hata con queso crema, piña, durazno y queso crema. Hata de sabores. En fin, como quieras. Para envolver, solo los lados hacia adentro. Así, y ya. La punta donde no pusimos masa. Se dobla hacia abajo, hacia donde cerramos. Y listo. Tú sigue rellenando con lo que se te antoje. Si tienes ahí otra idea para rellenar tamales dulces, hazlo saber en los comentarios. Estos tamalitos ya están listos para entrar a la olla. Olla a la que le colocamos dos monedas pequeñitas para que suenen durante la cocción y así cerciorarnos de que el agua no se evapore en su totalidad. Solo como precaución. Ya colocada la base de la vaporera, ponemos los tamales, ordenaditos, así alrededor, con la parte abierta hacia arriba. Y así sucesivamente hasta el centro. Ojo, no en su totalidad. Ya que dejaremos un hueco en el centro, por donde agregaremos el agua caliente, hasta el nivel que indica la vaporera. Pero también por ese hueco, el vapor se va a distribuir muy bien durante la cocción. Esto para que sea más uniforme. En mi caso la vaporera tiene una herramienta extra, un tubito con orificios para facilitar esa acción. Pero si no la tienes no hay problema, así mero. Solo deja el hueco. Agregando hojas extras para encerrar mejor el vapor y no se escape de más durante la cocción. Tapamos la vaporera y esperamos una hora a fuego medio alto. Después de eso, checamos, retiramos las hojas, agarramos un suertudo al azar y lo desenvolvemos. ¡Y ole! Esto ya quedó. El postre está listo. En Toki Saison hice unos de carnita con rajas y queso, que después del banquetazo, siguen estos de dulce. Que sin duda alguna, son una auténtica delicia.